Música Invoca tus ojos color cielo Puedo perderme en ellos Tomarte por el cuello Solo por esta noche La luna está en el suelo Conozco esa mirada Dulce pero malvada Y esa manera en que me miras Morra traviesa Como me besas Me pones demasiado Vámonos Que nadie está mirándonos Falta un pasito pa' llegar A donde los ojitos revoltean Ya vámonos Biblia que es lo que tenemos Tu boca con mi boca caramela Y ni siquiera sirve lleno para allá Dicen que soy cabrón y maldicen Un cabrón no te dicen Que no es pa' siempre pero es verdadero Ya viste Ya viste Que no nos falta nada Conozco esa mirada Buena pero malvada Y esa manera en que suspiras Morro travieso Cuando te beso Andamos desatados Vámonos Que nadie está mirándonos Falta un pasito pa' llegar A donde los ojitos se voltean Ya vámonos Green flag es lo que tenemos Tu boca con mi boca caramelo Y ni siquiera sirve el hielo para enfriar Ahhhh Hielo, hielo, hielo No me frío Y no quiero Y cuando te beso Andamos desatados Vámonos Vámonos Que nadie está mirándonos Falta un pasito pa' llegar A donde los ojitos se voltean Ya vámonos Green flag es lo que tenemos Tu boca con mi boca caramelo Y ni siquiera sirve el hielo para enfriar Y ni siquiera sirve el hielo No sirve el hielo para enfriar Green flag es lo que tenemos Green flag es lo que tenemos Green flag es lo que tenemos Green flag, hey, y ni siquiera sirve y ocupar Y tu amor abra la Selv